Hola bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo y como lo prometido es deuda en este vídeo les estoy compartiendo el paso a paso para que ustedes puedan elaborar los moldes y así de esta manera puedan elaborar este lindo cojín decorativo muñeco de nieve y si es la primera vez y has visto el vídeo y te ha gustado te invito a que te suscribas dale like compártelo y activa la campanita para que así de esta manera cuando suba nuevo contenido al canal youtube les envíe la notificación estas son imágenes de proyectos que ya están en el canal así que aquí les estaré compartiendo las tarjetas y en la descripción de este vídeo les estaré dejando los links aquí vamos a sacar el sombrero vamos a dar 10 centímetros y acá 5 centímetros a los dos lados aquí les digo que la cabecita la he sacado con un cd vamos a cortar dos veces en fleece este cd lo he utilizado y acá vamos a darle tres centímetros a los dos lados yo voy a utilizar el cd para darle el contorno a mi sombrerito pero si ustedes lo quieren dejar así tal cual como lo estamos haciendo también les va a quedar bien y aquí vamos a darle tres centímetros a los dos lados y aquí utilizo mi cd para sacar el contorno de mi sombrerito aquí marco tres centímetros y tres centímetros para no irlos a confundir y listo nuestro sombrero y aquí les muestro ya tengo cortado en fleece he utilizado el cd como lo dije anteriormente para la cabecita y la carita esta es la nariz aquí son 5 centímetros por 4 de largo aquí marcamos no doblemos de una vez la hoja y ahora sí utilizaremos nuestra regla y listo nuestra nariz y aquí cosemos esta es la base de largo es de 11 centímetros por ancho 8 centímetros el ancho es 8 centímetros y el largo 11 esta hoja les doy la medida tiene de 29 de largo aquí vamos a tomar 3 centímetros para trazar esta línea y les decía la hoja aquí vamos a tomar 10 centímetros y les decía que mi hoja tiene las medidas de mi hoja es de 29 de largo por 21 de ancho así que aquí les paso las medidas de la hoja para que ustedes puedan elaborar casi el mismo molde y aquí hacemos o trazamos así de esta manera este es el cuerpo de nuestro muñequito aquí voy a colocar cuerpo y de cuánto me ha quedado de alto ahora sí de 28 y de ancho es por la hoja que es de 21 centímetros es el ancho de mi hoja como siempre lo digo aquí son ideas que les traigo y aquí vamos a sacar lo que son las piernas y los bracitos aquí vamos a tomar 6 centímetros y aquí con mi metro me sigo ayudando vamos a tomar 8,5 centímetros o 8,5 y aquí volteamos así hacemos esta curvita aquí vamos a darle el alto el alto es lo que va en las piernas de nuestro muñequito 17 centímetros ahora sí aquí sigo aquí marco 17 centímetros aquí es donde va la bota en los 17 centímetros es donde vamos a coser la bota y aquí vamos a darle 6 centímetros de ancho a nuestra bracitos y piernas y aquí vamos a darle 5 centímetros y ahora sí aquí bajamos y listo nuestro mote estos son los brazos y las piernas vuelvo y lo digo y aquí vamos a marcar los 6 centímetros que le hemos dado de ancho donde le hemos dado el aumento así nos tiene que quedar el bracito de 17 centímetros es donde vamos a unir la bota y aquí donde les estoy mostrando vamos a colocar el guante de nuestro muñequito porque en la otra parte va la botica aquí les aclaro este paso porque vaya que me estaba confundiendo yo misma que elaboré los moldes me estaba confundiendo entonces aquí les aclaro y aquí le vamos a dar o nos quedó de 8 centímetros de largo aquí por la medida que fueron 6 de ancho y miren listos los moldes ahora vamos a utilizar el molde para sacar lo que viene siendo nuestra botica aquí vamos a dar 8 centímetros y aquí 7 centímetros 8 centímetros y 7 centímetros aquí me ayudo con el metro porque es que la regla ya se le han borrado los números y aquí le vamos a dar 11 centímetros ahora se utilizó mi regla 11 centímetros y ahora de aquí acá vamos a darle 2 centímetros y medio y aquí vamos ahora a elaborar lo que viene siendo la punta de nuestra botica o la parte delantera así de esta manera la vamos a elaborar y aquí automáticamente nos va aquí en esta parte a aumentar lo que viene siendo digámoslo así la suela entonces nos quedó de 11 coma 5 centímetros o 11 y medio aquí voy a hacer esta otra partecita para mirar por donde es que voy a cortar o sea para que nos quede mejor el molde aquí me quedo con la última que he marcado con la última parte que he marcado aquí en mi botita y aquí vamos a dar 6 centímetros y aquí voy a utilizar hasta la línea recta hasta aquí hasta donde está la línea recta hasta ahí voy a marcar para sacar la plantilla aquí utilizo la capellada que viene siendo la botica hasta llegar aquí aquí vuelvo y les aclaro hasta donde está la línea recta o donde termina porque ya lo otro es donde empieza la parte delantera de la botica aquí podemos utilizar el CD también pero aquí lo estoy haciendo así de esta manera ya si ustedes le quieren hacer el cuerpo más popochito o gordito pues o con más aumento les va a quedar también bien y aquí vamos a verificar que la capellada nos dé hasta la mitad no me quedó muy grande aquí le voy a quitar un centímetro de aumento a mi plantilla porque aquí como tengo la capellada tiene que cubrir la mitad de la plantilla vamos a verificar nuevamente no ha quedado muy larga le voy a quitar medio centímetro que eso es lo que me guío con la capellada con la bota de que tengo que quitarle el medio centímetro ahora si acá miren así ya nos tiene que quedar aquí ya les digo que nos ha quedado la plantilla bien entonces ya tenemos también nuestras botas y aquí ya teniendo todo cortado los moldes aquí les digo que este doblez que hago aquí pueden sacar la tirita roja que es la cual le vamos a colocar a nuestro sombrerito aquí cosemos por todo el contorno dejando aquí esta parte para dar la vuelta y colocarlo en la cabecita esta es la cabeza este cidillo utilizado lo cosemos por todo el contorno dejamos 3 centímetros para dar la vuelta y colocarle el relleno la nariz como ya lo dije cosemos este es la base aquí vamos a coser por todo el contorno hasta acá y hasta acá cosemos porque tenemos que dejar el orificio para pasar la base que es la que va a ayudar a sostener nuestro muñequito aquí estas son las piernas aquí son los bracitos aquí las piernas aquí va la bota en los 17 centímetros y aquí los bracitos o los guantes aquí van los guantes aquí les muestro los guantes así de esta manera porque yo me estaba confundiendo como ya les dije anteriormente y aquí va las boticas que son los 17 centímetros que le dimos de largo aquí vamos a hacer circular cuando vamos a estar con los bracitos vamos a coser en forma circular para que nos quede bien como lo dije en el video anterior donde les enseño elaborar el muñequito o el cojín navideño así nos tiene que quedar y aquí el guante vamos a cortar dos y vamos a coser por todo el contorno dejando en la parte de arriba para voltear aquí cosemos o lo cortamos en la tela doble para solamente coser acá y teniéndolo así cosido cosemos la plantilla y este fue el resultado espero les guste tanto como a mí nos vemos en un próximo video